Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele Volumen a Tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis con René Silva Hermanas y hermanos, bienvenidos a Súbele Volumen a Tu Fe que es Palabra, Oración y Catequesis Estamos aquí como todos los miércoles bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Cada vez que hacemos un trabajo para Cristo Jesús, un servicio para Cristo Jesús Pues hay que hacerlo de la mejor manera, alegre, de buena gana Cuando uno siente que no le va a servir bien a Dios, que anda como amargado Como que no sé qué más, como que colocando caras, pues mejor uno se queda en la casa Y no le daña el momento a los hermanos y pues tampoco se lo daña a uno Y lo digo porque siempre que venimos a hacer Súbele Volumen a Tu Fe, pues lo hacemos Con el amor más grande a Cristo Jesús, ese trabajo que Él nos dejó a todos De ir por todo el mundo a predicar su palabra, a animar al que está caído A decirle a todo el mundo que Cristo resucitó A abrir las puertas o mostrarle a muchos de nuestros hermanos y hermanas En Cristo Jesús que la solución a ese problema Solo hay que abrir la puerta y ahí estaba la solución A veces nos desesperamos y esto sobre todo lo digo porque estamos viviendo momentos Que luego de la pandemia o del COVID Pues quedó también ahí una pandemia medio rara En cada uno, en mucha, en mucha gente De la depresión, de esto que se llama depresión y no, por nada del mundo Y si usted se siente en un momento, hermana o hermano Que está cayendo en depresión Pero díllese, ore, hable con Cristo Jesús Pídale que le pase sanando y llame al Espíritu Santo Hoy por cierto vamos a tocar temas muy importantes Sobre todo de que todo lo que hacemos Tenemos que llamar al Espíritu Santo para que Él nos inspire Pedir al Espíritu Santo en el día, en la mañana, en la noche Cuando comenzamos el día Espíritu Santo ven, bendice este día Bendice a mi familia Usted coloca a cada uno de sus seres queridos Bendice mi trabajo, mi proyecto, mi vida Mi relación de pareja Bendice mis hijos, bendice mi familia Bendice mi trabajo, bendice mi compañero de trabajo Bendice todo, todo lo que usted quiera Que el Espíritu Santo interceda para recibir bendiciones Me acompaña en la parte técnica Sara Varela Hola Sara, Sara saluda también a todas y todos ustedes Y por aquí quienes habla René Silva Certificado de locutor 33.819 Locutor para ir por todo el mundo A propagar la palabra de Cristo Jesús Que Él está con nosotros Ayudar y animar al que está caído Ayudar y mostrarle a muchos de nuestros hermanos Que solo tomados de la mano de Cristo Jesús Vamos a poder cruzar la calle sin que nos pase nada Y que tenemos que apartarnos por completo de esas cosas De que mucha gente cuando vive momentos de angustia Se va más por la onda de las supersticiones De los horóscopos, de las cartas De que el tabaco, de lo uno, de lo otro De las cosas que en lugar de acercarnos a Cristo Jesús No, nos mandan pero bien lejos Y nosotros mismos pues nos apartamos de Dios Y luego vienen las consecuencias que ya todos las sabemos Como siempre pues animados y dispuestos A proclamar la palabra de Cristo Jesús Hoy tenemos temas muy importantes Y la mayor parte del programa La vamos a dedicar a una obra que necesita De la colaboración, de la ayuda de todos nosotros Y me refiero al Hogar San Pablo Ayer me dediqué toda la tarde Fui allá para este Hogar San Pablo Me encantó una palabra de la hermanita De la hermana que es la superiora La hermana Olivia Cañaveral Ella es la superiora allá Y una palabra hermosa que usó Esto no es un depósito de ancianitos Esta es la casa de los abuelitos Y qué bueno que nosotros también Tomemos todas estas iniciativas Vi a una hermanita Que es chiquitica Pero tiene un corazón más grande Que reunido 50 Ni siquiera logramos llegarle a la mitad De ese corazón tan grande Que tiene esta hermana Esta hermana que está allá al frente La superiora de la casa Como lo es la madre Olivia Cañaveral Por cierto tenía una fotografía Que me tomé con ellas Pero tenía que tomarla en la parte de video Y bueno la quedaremos viviendo Para otra oportunidad Pero vamos a hablar con ella Para que de su propia boca De sus propias palabras Nos diga cómo ayudar a la casa Hogar San Pablo Hay más de 80 adultos mayores Más de 80 abuelitas y abuelitos Y les voy a ir comentando Todo lo que percibí Y ese compromiso Tenemos que ir Para que en realidad Cristo Jesús nos ayude Y nos anime Nos toque el alma De tantas personas Que necesitan de nuestra ayuda De nuestra solidaridad Y quizás usted en este momento Hermana y hermano Dirán No, pero es que yo no tengo Ni siquiera ni palpasaje Bueno Allá se puede ir a hacer mucha obra Allá A ayudar a acomodar A ayudar a limpiar A ayudar a pintar Mucho Mucho hay por hacer En el hogar San Pablo Me dejó muy buena impresión Todo huele muy limpiecito La limpieza Toda la pulcritud De este lugar Tienen muy bien cuidados A nuestros abuelitos Y sobre todo Este programa Lo hago primero Porque fue El santísimo sacramento Del altar Y el sagrado corazón De Jesús Quienes me Así me lo indicaron Me lo ordenaron Y uno pues tiene que Hacerle caso a Dios Hay que ser obedientes Y sobre todo Pensar que Muchas veces Hace rato Lo decía En otro programa Nunca pensamos Que vamos a llegar A ser viejitos Y a veces Ojalá que Muchos conductores En este momento Me estén escuchando Porque sé que no son todos Pero si hay algunos Que cuando se sube Un abuelito O cuando viene Un abuelito No le paran Porque sabe Que no tiene Para pagarle el pasaje Y no sabe El error grande Que Y de que en la vida También todo lo malo Que hacemos Mañana Pasó mañana Pues se nos devuelve Y vienen Lamentaciones Entonces Tenemos tiempo De reflexionar Y ayudar Un abuelito Y cuando usted vea Que un señor Del transporte No le paga Un abuelito Disculpe señor Este Pare Pare un momentico Tiene que subir Ese abuelito Nada pero que no tiene Para pasar Tranquilo señor Yo le pago Y si quiere Hago como saqueo Le pago el doble Si es que no lo puede Y yo Lo voy a ayudar A subir Esa es la obra Esa es la caridad Eso es lo que tiene que Salir de los poros De nuestra alma No podemos seguir Yo voy a misa Todos los domingos Yo hago el rosario Yo hago la obra santa Yo hago los primeros viernes Yo hago Yo hago y yo hago Ay yo voy a misa Y yo me confieso Casi todos los días Y resulta que A la hora De que Jesús Nos pide Que mostremos misericordia Pues lo que hacemos Es que le pasamos Por encima A los necesitados Hoy vamos a A reflexionar un poco Y sé que Con el testimonio Que más adelante Le vamos a A presentar De estos Abuelitos y abuelitas Que necesitan De nuestra solidaridad Y aprovecho Que por cierto Allá Fue electa La reina De la feria Una De las abuelitas Y tuve la oportunidad Fue que me tomé Una foto Y la foto Nos sirve Pues para mostrárselas Aquí en el En el formato Que tenemos en Radio Natividad Pero algo que Que detallé De la que quedó Como reina Por cierto Es de Maracaibo A la que me esté Escuchando alguna Compatriota De Maracaibo Para que Nos unamos En solidaridad O no hay que ser Exactamente No hay que ser De donde sea Simplemente Hay que ver Hay que ver el prójimo Amar a Dios Por sobre todas las cosas Y al prójimo Como a nosotros mismos Y ella me comentó Que estuvo en Caracas Que estuvo en Valencia Que era en Maracaibo Y detallé Que los lentes Los tiene pegados Aquí en la mitad Con cinta pegante Y ojalá que Alguien Sea solidario Para que le Consigamos estos lentes A esta A esta abuelita Y nos va a sobrar Quien la lleve Al lugar Que le hagan el examen El chequeo Y todo eso Pero si usted tiene Su corazón Y siempre Siempre hay Muchas cosas buenas Por hacer Y así como En el hogar San Pablo Sé que también En el Medarda Piñero En el Padre Lizardo Y en muchos otros lugares Hay para hacer La obra De Cristo Jesús Si usted quiere En realidad Comenzar A Ganar Esos puntos Para obtener La entrada al cielo Hermana y hermano Hay la oportunidad Solamente hay que Desde hoy Proponernos Comenzar a hacer Las cosas De la mejor manera Tenemos A nuestro Pastor Diosesano A Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Que hoy Como todos los miércoles Nos da Una enseñanza Y hoy Lo hace Con el capítulo Cuatro Del Apocalipsis Es Súbele volumen A tu fe Palabra Oración Catequesis Por Radio Natividad La Emisora Católica Del Táchira Cuando leemos El capítulo Cuarto Del libro De los Apocalipsis Vamos a Encontrarnos Con el trono Donde se sienta Dios El trono En la terminología Bíblica Significa El lugar Del poder En el trono Se sienta El rey Pero el verdadero Rey es Dios Y cuando En el Apocalipsis Se habla del trono El símbolo Significa De que él De que él es El gran Poderoso El único Poderoso El omnipotente Al cual Hay que adorar Y todo este capítulo Y lo que seguirá Va a ser una manifestación También De aquellos que adoran A Dios Frente a aquellos que Rechazan a Dios Porque son los seguidores Del dragón Es decir Del demonio El símbolo Del trono Nos permite Entender Que es el Dios El Dios Del amor El Dios Del poder Pero no de un poder Mundano Sino del poder Divino Que da la salvación Y junto a Dios Padre En ese trono Inmenso Que tiene Se sentará El Cordero De Dios Al cual También Toda la humanidad Debe adorar Ahí escuchamos De voz De Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Obispo De la diócesis De San Cristóbal Con esta Bonita enseñanza Del capítulo Cuatro Del apocalipsis Vamos a aprovechar Y vamos a llamar Al Espíritu Santo Para que venga Nos ilumine Y yo quiero que también No solo venga aquí A Radio Natividad Sino que también Vaya a su casa A su hogar Esté ahí en su vehículo Y por un momento Aproveche Donde esté Cierre los ojos Y pídale Al Espíritu Santo Que le llene De todos sus donos De todos sus dones Especialmente De sabiduría Que nos enriquezca Con sabiduría No estemos pidiendo Que me Como un yate Como un carro Último modelo Pidiéndole lo más importante Sabiduría Porque con sabiduría Vamos a saber Hacer Muchas cosas buenas Por Cristo Jesús Y también Por el prójimo Escuchamos este hermoso tema El Espíritu de Dios Está en este lugar Y es seguro Que va a llegar Allá a su casa A su vida Y especialmente También que vaya Y visite A todos nuestros hermanos Que están en los hospitales En las clínicas Dispensarios Medicaturas Cedilla Ancianatos Quienes están En su casa Guardando reposo Por alguna enfermedad Ahí ya Está comenzando a llegar El Espíritu Santo Y lo disfrutamos aquí En Radio Natividad La Emisora Católica Del Táchira Los jóvenes También formamos parte De Radio Natividad Y Súbele Volumen A Tu Fe Claro que sí Los jóvenes También forman parte De Radio Natividad La Emisora Católica La Emisora Católica Del Táchira Y de Súbele Volumen A Tu Fe Jóvenes Hoy Mañana Todos vamos a llegar Eso no hay nada Nada ni nadie Que lo impida Todos vamos a llegar A ser adulto mayor Pero que es lo que tenemos Que hacer Sembrar Cultivar Ser caritativos Respetar Al adulto mayor Muchas veces Hasta con nuestros padres Nos portamos mal Y que mejor Para que si usted Hermana y hermano Siente que algo Está ahí como Un nudo Desátelo Llame a su mamá Llame a su papá Pídales perdón Muchos dirán En este momento Bueno Pero ella ya falleció O él Igualmente Pues hágale una ración Mándale a hacer Unas eucaristías Una misa Hágalo un rosario Una meditación Del santo rosario Recuerde Las cosas Bonitas Que Que su mamá Que su papá Le dejó Pero sobre todo Aproveche a los que Los tenemos vivos De llamarlos Y decirles cuánto Le amamos Que nos perdonen Porque a veces Nos podemos portar Un poquito mal Quizás a veces No tenemos paciencia En fin Y uno ve también En estos lugares Que son casas De abuelitas Y abuelitos A muchos Que Que están Económicamente Bien Pero que los Han colocado Allá Porque Es que No tengo Tengo tiempo No tengo tiempo Pero si hay tiempo Para Para ir A los bonches A las fiestas A las parrandas Pero para estar Pertiente De la mamá Y del papá No lo hay Entonces tenemos Que cuidarnos Porque lo que Hagamos hoy Mañana No nos estemos Quejando Es que Mi hija Me abandonó Es que mi hijo Me abandonó Es que estoy solo Es que estoy solo Porque Tenemos que Retroceder La película Y ver Que nosotros Fuimos Desagradecidos Con nuestros Padres Y no solamente Con nuestros padres Sino también Muchas veces Con aquella persona Que nos crió La abuelita O otra persona Muy allegada A nuestra familia Que fue quien Nos Nos formó Porque unos quedaron Huérfanos O muchas razones O motivos Entonces Les comentaba Que el programa En su mayor parte Lo dedicamos A nuestros Hermanos Del hogar San Pablo Que Para los que Quieren saber Más De este proyecto Hermoso Con el cual Tenemos que ser Todos solidarios Todos abiertos Pues Hay que ir Para allá Y donde está El encenato San Pablo Allá Como quien va Hacia La parte alta De Pueblo De Pueblo De Pueblo Nuevo Hay una panadería Muy famosa Por ahí Y pues Allá hay muchas Cosas por hacer Y como lo decía Anteriormente Muchas veces Esa abuelita O ese abuelito Lo que quiere Es que nos sentemos Con ella Con él Que le hablemos Que le comentemos Que le escuchemos Que nos cuente La historia Y se va a quedar Pero usted Asombrada O asombrado De tantas cosas Y hasta que Nos pueden enseñar A cada uno De nosotros Hace rato Hablaba De quien fue La reina De la feria Allá Se llama Luzmila Leal De Machado Luzmila Leal De Machado Fue la reina La segunda Albertina Martínez La Primera Y Cecilia Camargo La segunda finalista Y hacía referencia Hace rato A que Hablé Con la señora Luzmila Y Vi que Sus lentes Están En La mitad Pegados Por una cinta Pegante Así como estoy mostrando Estos lentes Aquí En esta parte Pegado Con cinta Pegante Y ojalá que Que Alguno De nuestros Hermanos Sea caritativo Y Busquemos la forma De Mandarle a hacer Me dijo que hace dos años Que no se hace El chequeo Se quiere decir que esa fórmula Ya Ya no sirve Y Pues Conseguirle unos lentes Unos lentes A quien Fue O es la reina De esta feria De lo que Esta De lo que llamamos feria Allá en el Hogar San Pablo Vamos a Escuchar de voz propia De La hermana Superiora De la madre Olivia Cañaveral Esta historia Que nos va a contar De Donde Viene La congregación Que está cumpliendo 150 años Como lo es Congregación De las hermanitas De los ancianos Desamparados Que nombre tan hermoso Congregación De las hermanitas De los hermanos Desamparados Y ojalá que nosotros También nos convirtamos En una hermanita En un hermanito Para ir A ayudarlas Y animarlas Buenas tardes Hermana Olivia Buenas tardes Estamos aquí En el Hogar San Pablo Celebrando Los 150 Años De fundación De la congregación En esta casa Tenemos 65 años Y bueno Trabajamos Por el bien De los ancianitos Cuidar los cuerpos Para salvar las almas Y pues En este momento Tenemos muchas necesidades Quisiéramos Que ustedes Nos visiten Conozcan el hogar Conozcan la casa Porque hay muchas Empresas Y gente que nos Colabora Pero no conocen El hogar Nos gustaría Que en estos días Aprovechasen Y viniesen Y viniesen A visitarnos La Eucaristía Las tenemos A las 10 de la mañana Mañana El jueves Y el viernes El viernes Es el día central De la fiesta Y nos gustaría Pues que nos acompañaran Ahí de propia voz De nuestra buena amiga Allá La hermana Olivia Cañaveral Ella es La madre La superiora De la casa Y de esta congregación Que como ya les decía Es congregación De las hermanitas De los ancianitos Desamparados Que bueno Que usted Amiga Usted amigo Que yo Que todos Nos convirtamos A colaborar Con esta gran obra Y no solamente Nos vamos a quedar Ahí en el San Pablo Pero vamos a comenzar Por el principio Vamos a hacerlo Con el San Pablo Luego vamos también Un día a dedicarle Un tiempo Al Medar de Apiñero Otro día Al Padre Lizardo Y si hay Creo que En San Vía San Josecito Hay una parte Que también hay Otro ancianato Bueno Vamos a estar Visitándolos Todos Para que Nos animemos A hacer lo más Importante De la vida Amar a Dios Por sobre todas Las cosas Y al prójimo Como a nosotros Mismos Escuchemos De nuestra La hermana Olivia Otro fragmento De todo Esto hermoso Que se llama Hogar San Pablo Continuamos Con este programa Super especial Hoy Dedicado Al Hogar San Pablo Tengo Tengo Aquí En la compañía A La hermana Olivia Cañaveral Ya hace 40 años Está aquí En San Cristóbal Prestando el servicio A Cristo Jesús Y un servicio Que Me Consta De que Es un servicio De amor Al prójimo De ayudar A ese Abuelito Abuelita Que está Sola Que está Triste Que No tiene La ayuda De nadie Que puede tener Pero que como lo decía Hace rato La hermanita Pero no tiene Lo más importante El calor humano Y donde se sienta El calor de Dios Hermanita Yo quiero que nos diga Cómo podemos colaborar Con el Hogar San Pablo Qué les hace falta Qué podemos hacer Bueno Hay muchas maneras De colaborar Si ustedes quieren Hacer un efectivo Tenemos Unas cuentas Unas cuentas bancarias Si quieren Colaborarnos Con Mercado O con pañales Desechables O con Cualquier cosa Que ustedes digan Si no Pueden trasladarlos Hasta aquí Pueden llamarlos Llamarlos A los teléfonos Indicados Y nosotros Pues estamos recogiendo Lo que nos den Todo lo aprovechamos Nosotras Tenemos Pues damos comida También a algunos Abuelitos Que vienen de la calle Y eso Y pues usted sabe Que la comida Es pues costosa Entonces cuando ustedes Quieran donarnos En algo Nos llaman O simplemente Lo traen Hasta aquí Al hogar Que sería Pues muy favorable Tenemos Pues muchas necesidades Como es pintar La casa Tenemos Las lavadoras Dañadas Que están En mal estado Y pues Pues comida Siempre Hace falta Mercado O cosas De esas Porque Pues aquí Se gasta Bastante También pueden Ayudarnos No sé Con ropa Porque tenemos Un ropero También Donde nos Ayudamos También Para pues Adquirir Algún dinero Porque Vendemos ropa Usada En Precios Cómodos Pero también Pues es para Ayudarnos ¿Verdad? Pues también Nos pueden ayudar Si quieren Visitar el ropero Hay ropa Pues en muy buen estado Que nos dona La misma gente O donarnos La ropa Igualmente La que los abuelitos No la usan Pues la vendemos Así Es Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Hoy Con este programa Súper especial Dedicado al hogar San Pablo Al hogar San Pablo Y a los 150 años De la congregación De las hermanitas De los ancianos Desamparados Y aquí en San Cristóbal Los tenemos Al igual que en cinco continentes Pero aquí en San Cristóbal Exactamente El hogar San Pablo Allá en la parte Alta De Pueblo Nuevo ¿Cómo nos comunicamos Con las hermanitas? Si usted desea colaborar A través de El 0276 342 1698 Lo repito 0276 342 1698 Si está fuera De Venezuela Más 58 0276 342 1698 Aquí estamos Viendo Cómo Cómo ayudar Las transferencias Y pago móvil A través del Banco Sofitasa Y también Del Banco de Venezuela Este programa Usted más tarde Hermana y hermano Lo puede compartir Cuando se coloca En YouTube Todos los programas Que se hacen aquí en vivo En Radio Natividad Luego se colocan en YouTube Lo único que no va a sonar Es la música Por regla del señor YouTube Pero de resto Toda la información Y todo lo que hemos hablado Y comentado Y qué bueno Que este programa Lo comparta Con mucha Con mucha gente Con un millón de amigos Para que nos animemos A colaborar Con esta gran obra Otro Un número de celular 0424 735 3710 Lo repito 0424 735 3710 El whatsapp Un whatsapp 0416 017 4741 Y un correo electrónico Hogar Dice Hogar SPSan Cristóbal Arroba Hotmail Punto Con Y por supuesto Si usted Quiere ir allá Al Hogar San Pablo Pues Le dice Ubica A la hermana A la madre Olivia Cañaveral Ella es la superiora Y quien está allá Al frente De este proyecto Hermoso Y con el cual Todos tenemos que Animarnos A colaborar Y qué bueno Que nos animemos Ya Sara Se anotó también Verá Sara Bueno Sara Vamos Uno Sara Uno Yo Dos Usted va al tres Cuatro Vamos a llegar A un millón de amigos Y qué bueno Para que escuchemos Este tema Hermoso Yo quiero tener Un millón de amigos Para el Hogar San Pablo Donde todos Debemos colaborar Recarga la fe con palabra Oración y catequesis Súbele volumen a tu fe Con René Silva Estamos en Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Aquí Hoy De seguro Que El Espíritu Santo Está En su hogar En su vehículo En todo nuestro estado Táchira En toda Venezuela Que no se nos olvide Seguir orando Por Venezuela Nos cansamos No sé por qué O muchos se cansaron Más de la mitad Y resulta que Ahora es cuando Tenemos que Doblar rodilla Pero no doblar rodilla Ante el hombre Doblar rodilla Ante nuestro Creador Ante Yahvé Nuestro Dios Ante el Dios De Israel Él es el único Que nos puede ayudar En cualquiera De las situaciones Que estemos viviendo Pasando Y cómo hacer que Lleguen muchas bendiciones A nuestra vida Bueno Amando a Dios Por sobre todas las cosas Y al prójimo Como a nosotros mismos Si nosotros Usáramos Más la misericordia En ayudar al prójimo En el que está pasando hambre En el que no tiene Para las medicinas En el que no tiene un techo En el que está desprotegido Desamparado No tiene trabajo Seguro que el mundo Sería diferente Nuestra Venezuela Sería diferente Pero nunca es tarde Para comenzar Por eso lo estamos invitando Hermana y hermano En Cristo Jesús Para que le cambiemos El Chit A la vida Ese Chit Que teníamos ahí Anticuado De libertinaje Del bochinche De la fornicación De pecado De cambiarlo Por un Chit nuevo Un Chit Que nos lleve Al camino De Cristo Jesús Un Chit Que nos Anime A ir por todo el mundo A predicar La palabra De Cristo Jesús Ir A levantar A cuando tu hermano Esté caído En la calle Levantarlo Y decirle Tranquilo Levántese Límpiase Y continúe Y dejemos de estar Siempre mirando Para atrás Es que Hay como un resabio De que En una relación De pareja Si le fue mal Entonces siempre Volteamos para atrás Es que a mí me fue mal Es que no sé qué más De un negocio De una empresa Ah yo una vez Traté de montar un negocio Pero no eso A los tres días Me tocó cerrarlo Porque tal Siempre es mirando Para atrás Que si Ay no es que Mi hija Yo tengo tantos hijos Pero mi hija Ay eso hay una Que ni siquiera Me llama nunca Volvemos a mirar Para atrás Y así Sucesivamente Nosotros mismos Tomamos un látigo Imaginar Y nos damos Y nos damos Y nos damos Y resulta que Dios No quiere nada De eso De nosotros Dios lo que quiere Es conversión Cambio Y que nos Esmeremos Por esas Dos palabras Importantes Amar a Dios Por sobre todas las cosas Y amar al prójimo Como a nosotros mismos El día que cumplamos Simplemente Con estas dos reglas Que son fáciles Somos nosotros Quienes las hacemos Complicadas O las vemos Como que Ay no Que difícil es No El día que cambiemos Toda esta Película negativa Mala Por una película De hacer el bien De amar al prójimo De amar siempre a Dios Sin nunca Ir a un lugar De eso Ni leer los horóscopos Ni Ni nada que ver Con cosas de hechicería Ni de brujería Ni de nada de eso Igual aprovecho este momento Que la gente Ya lo he dicho En anteriores programas Pero de repente Hoy es que usted Está ahí en la sintonía Y Dios quiere Que usted lo escuche De que decimos No es que pasó Una avioneta Y lanzó no sé qué más Sobre Venezuela Yo vi Yo vi la avioneta Yo la vi Placas AB1540 O sea Tendría que tener Los ojos de Superman O de Supermujer Entonces Le hacemos publicidad A eso Y nos enfrascamos En las cosas negativas Le damos fuerza A lo negativo Y resulta que Cuando usted considere Que hay algo Que se está haciendo malo Usted simplemente Llega Y dice Bendito y alabado Sea Jesucristo En el santísimo Sacramento del altar Sea por siempre Bendito, alabado Y adorado Venezuela fue consagrada Ya vamos para 124 años Al santísimo Sacramento del altar Por eso No tenemos que tenerle miedo Absolutamente a nada Saludo por allá Luis, Andreina Compañeros de Radio Natividad Que están en la sintonía La reportan Y vamos a continuar Con estos Notas Que Nos las va a responder Y nos va a dar Más información De este proyecto bonito Del Hogar San Pablo En voz De nuestra Buena Hermanita La madre Olivia Cañaveral Me llamó la atención De la madre Olivia Que se Parece mucho A A un ser De esos especiales Que de seguro Cuando usted La vea La tenga Frente a usted Se va a dar cuenta Que ahí Reina Dios En su mente En su vida Y en su corazón Adelante Hermana Olivia Estamos aquí Desde el Hogar San Pablo Acompañando A la congregación De las hermanitas De los ancianos Desamparados Le pregunto A la madre Olivia Cómo podemos Hacer Para Ya hablamos En el anterior Episodio De cómo colaborar Ya quedó Súper claro Ya vamos a estar En poco Colocando en pantalla Los números De teléfono Y vamos a estar Colocando en pantalla Los números De Las cuentas Vi Cuenta del banco Sofitaza Y cuenta del banco De Venezuela Pero también Hermanita Cómo podemos Venir A brindarle Alegría Calor humano A cada uno De sus abuelitos Por ejemplo Yo quiero Traer una torta Yo quiero traer Una merienda Yo quiero traer A mis niños A mi niña A que conozcan Este proyecto hermoso A que vean Este mundo Que está aquí Aparentemente Oculto Pero que todos Tenemos que conocerlo Para en realidad Ser solidarios Con cada uno De estos abuelitos Cómo Cómo podemos Hacer hermanita Bueno pues Pueden ponerse De acuerdo Y venir Una tarde Una mañana Y compartir Con los abuelitos Traerles algo Dulces Caramelos Una tortita Un poco de música Y también Pueden venir A hacerles Por ejemplo Terapia Los ancianitas En este momento Necesitan Terapeutas Que les ayuden A caminar Que les ayuden A hacer algunas actividades Pero sobre todo A ellos les gusta mucho Que vengan a conversar Con ellos Cualquier momento Cualquier rato Que usted tenga Venir y sentarse A conversar Con los abuelos Eso se puede hacer Puedo aprovechar Perdón hermanita Para hacerle un llamado También Yo tengo muchos amigos Médicos Tengo ahí Doctor Raúl Martínez Serrano Dermatólogo Y así como ellos Hay otros médicos Que se quieran Unir ¿Cómo puedo Como médico Venir Y también Colocar mi granito De arena Para este proyecto? Claro También los doctores En cualquier momento Pueden venir Y se les facilita La historia médica De los abuelos Y pues nos ayudan También Para que los abuelos Tengan pues Una buena asistencia médica Aquí tienen ayuda La doctora Graciela Sandia Lleva 36 años Trabajando a donores Con nosotras Ella viene En cualquier momento Que la llamemos En cualquier circunstancia Ella es la que hace Los ingresos De los abuelitos Lo que les hace La entrevista Antes de ellos entrar Y también El doctor Luis De la panadería Gran Avenida También cualquier emergencia Pues nos ayuda Pero si tenemos Más apoyo Es mucho mejor Porque hay abuelitos Que pues nos llegamos Nos llegamos Y como nunca se quejan Y eso pues tiene la historia Como bastante atrasadita Pero sería bueno Pues un doctor viene Y la revisa De vez en cuando Es fabuloso Además que a ellas Les gusta mucho Que los doctores Las vean Es Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Aquí En Subele Volumen A Tu Fe Palabra Oración Y Catequesis Hoy este programa Dedicado al Hogar San Pablo Donde hay más de 90 Abuelitos Entre abuelitas Abuelitos Y que necesitan De nuestra solidaridad Y donde también Se celebran Los 150 años De la congregación De las hermanitas De los ancianos Desamparados Vamos a Continuar Escuchando A la madre Olivia Decía hace rato Que ella tiene un parecido Con la madre Teresa De Calcuta Y cuando usted La aprecia La ve En persona Pues se va a dar cuenta Que es así Seguimos En Radio Natividad La emisora católica Del Táchira En Subele Volumen A Tu Fe Les invitamos a todos A celebrar Con mucha alegría Esta fiesta Que estamos realizando De los 150 años De la fundación De nuestra congregación Ayer martes Tuve una actividad Muy bonita Donde vinieron Las princesas O las reinas De la feria Y también Coronamos A la reina Del hogar Una abuelita De 85 años Estuvo el acto Muy bonito Y para mañana Tenemos la Eucaristía A las 10 de la mañana El jueves También tendremos Una Eucaristía A las 10 de la mañana Y el viernes Viene Monseñor Mario Moronta Monseñor Juan Alberto Ayala Vengan Y nos acompañan En estas bonitas Actividades Vengan Y así conocen Nuestro proyecto Nuestro proyecto Que se llama Hogar San Pablo Estamos en Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Y vamos A colocar El otro Audio Video Con nuestra Superiora De la casa Hogar San Pablo Lo decía hace rato Sara Que me llamó la atención Y me gustó Ese pedacito Sobre todo De que La madre superiora Dice Este no es un depósito De abuelitos Esta es una casa Y entonces Yo creo que usted Hermana y hermano Que está escuchando En este momento Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Seamos todos Solidarios Con este Hermoso Proyecto Continuamos Para que usted se entere más De lo hermoso Lo bello Que es El Hogar San Pablo Bueno Invitamos A los oyentes De Radio Natividad A su Elevolumen A tu fe Para que oren Por nosotras Oren por nuestros Ancianitos Ellos necesitan Mucha oración Para aceptar Su condición De vida Porque Al cambiar De sitio Al cambiar Para ellos Es un poco Complicado Porque Necesitamos Que oren Mucho por ellos Por su fe Para que su fe Se robustezca Cada vez más Oren también Por nosotras Para que el Señor Nos dé Nos envíe Muchas vocaciones Y si tienen Por ahí Una niña Que tenga Inquietud Pues venga Y nos conozca Y nos visita Y las personas Que quieran También colaborar Pues pudiérnos Llevarlo A Radio Natividad Si es difícil Para acá Traernos Los donativos Justo Le pedí ayer El consentimiento A la madre Olivia De que Quizás A nuestros Hermanos De Tario De Palmira De La Grita De Cordero De Barranca De estos sectores Aquí de las Lomas Se les puede hacer Un poco difícil Llegar allá Al hogar San Pablo En la parte alta De Pueblo Nuevo Y pues Le dije que si Esas colaboraciones Las podían traer Para acá Y ella pues Sí Dijo que sí Entonces nosotros Nos encargaremos De llevar De lo que Se traiga para acá Pues ir Y colocarlo allá En las puertas Del hogar San Pablo Y entregárselo Personalmente A la madre Olivia Vamos a escuchar Este hermoso tema Que lleva por título El amor No fallará Es el amor Que no va a fallar Y que cada uno De estos Abuelitos Y abuelitas Desde hoy Van a tener Aún más Nuestro apoyo Ese apoyo De nosotros Como iglesia Como hermanos Como seres humanos Y teniendo una realidad Muy grande Muy grande por presente Que todos Vamos para allá No sabemos Cómo vamos a terminar Si solos Solas Acompañados Pero hay que Prevenir Y qué bueno Comenzar a trabajar Para ir a brindarle Hablar con ellos Jugar Escuchar historias Le comentaba Hace rato A Sara Que muchas veces La gente Lo único que quiere Es que Alguien le escuche O un abuelito Comentarle Yo era cantante Y mire Yo tal canción La canté Y la abuelita Decía No Yo era Yo cocinaba Yo hacía un hervido Que no sé Eso simplemente Lo que quiere Esa abuelita Y ese abuelito Si usted no tiene plata Pues al menos Vaya Comparta Escúchelo Escúchela Cuéntele Lleve un caramelo Llévele una chupeta Y esté allá Y se va a dar cuenta De la cantidad De bendiciones Que van a comenzar A llegar A sus vidas El amor no fallará Y de seguro Aquí en el Hogar San Pablo Mucho menos Muchas gracias Por todos esos mensajes Que nos han enviado Gracias señora Carmen Rosa Blanco Gracias también A su esposo Están En la sintonía Y dice que En el señor Marco Tulio Que les encanta El programa Ya sabe que Más tarde En Youtube En la página De Radio Natividad O coloca Suelo Volumen a tu fe Ahí encuentra El programa De hoy A partir como De las 10 De la noche Más o menos ¿Verdad Sara? Y entonces Para que lo comparta Y nos unamos Para conseguir Ese millón de amigos Que necesita El Hogar San Pablo Felicitar A la hermana A la madre Olivia Cañaveral Por ese Proyecto Tan bonito Que está dirigiendo Igual a todas Las personas Ya hay Una cantidad De gente Ayudando Y pues Tenemos que orar Por todos ellos Para que Dios Les bendiga Les cuide Les anime A seguir En esta Gran obra Tenemos otros Videos Sara Los colocamos Para que Nuestros oyentes Ven Vamos a presentar En la capilla Allá del Hogar San Pablo Ahí estamos Ahí estamos Para quienes Más tarde Nos van a ver En youtube Van a ver El programa Sube Lo ilumina tu fe Lo van a ver Y lo van a escuchar Pues esta es la Hermosa capilla Que está allá Y ahí estamos Enfocados En el rey de reyes En el señor de señores En el santísimo Sacramento del altar Una hermosa capilla Que les invito Para que asistan La misa Allá Es todos los días A las 7 De la mañana Y los domingos A las 7 Y a las 10 Allá podemos ir A disfrutar La eucaristía Y luego De la eucaristía Pues vamos Y le damos un saludo A esas abuelitas A esos abuelitos Y compartimos con ellos Y en muchos De esos abuelitos Vamos a ver El rostro De Cristo Jesús El otro Viene ahora Aquí en este video La historia De quien donó Ese terreno Donde se construyó El hogar San Pablo Y ahí lo Lo estamos viendo Es el doctor César Pedro César Omaña Yo digo Bueno Hay que pedirle Al doctor César Pedro César Omaña Que de seguro Está en el cielo Con esta obra Tan grande Que hizo Él está ya En el cielo De seguro Y pues también No quería dejar fuera Esta Esta historia Esta historia Que la teníamos En video Pero lamentablemente El video No Salió Volteado No lo pudimos Acomodar Pero vamos a colocar El audio Y es la historia De una señora Que conocí ayer Además de quien Es la reina Ella llegó a los 12 años Al hogar San Pablo Dice Que ella Hoy en día Debe tener Como unos 78 años 75 a 78 años Y Ahí en el hogar San Pablo La recibieron Le dieron El alimento Y un día Alguien Llegó Y tocó La puerta Ella fue Y abrió Y conoció Al hombre De su vida Así que Les cuento Esta historia Quiero que ustedes La escuchen En voz de ella Y pues se animen A que en la vida No hay que desesperarse Por nada Todo llega Solito Y es una historia Muy hermosa Que la quiero compartir Con todas y todos ustedes Amigas y amigos De Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Quiero contarles Una historia Muy bonita Muy tierna Muy romántica Justo también Cuando se acerca Como el día Los enamorados Pero es una historia Que va de la mano Con lo que es nuestra vida Y va tomada De la mano De lo que es también Con Dios Porque también Nos podemos enamorar De Dios Y quiero que ella Nos cuente esa historia Ella llegó Aquí al hogar San Pablo A la edad De 12 años Pero dejemos Que sea ella misma Quien nos cuente Esa bonita historia De la cual también Se puede sacar Una novela O una película Bueno Aquí llegué A los 12 años Las hermanas Me recibieron Porque Como quedé huérfana Entonces Me trajeron Para acá Y bueno Aquí Conocí a mi esposo ¿Cómo lo conoció? Bueno Él llegó Tocó la puerta Y yo estaba aquí Entonces Yo le abrí Y él dice Que apenas me vio Me flechó Y bueno Ahí entonces Nos empezamos A conocer Y eso ¿Y qué más pasó? Bueno Después ahí Con los meses Nosotros nos casamos Y bueno Yo seguí colaborando Aquí Después entonces Con el tiempo Me retiré Pero mi esposo Se subió trabajando Hoy en día ¿Qué función Cumple aquí? Bueno Aquí estoy Como una abuela Como todas las abuelas Sí Pero aquí Pues estoy ayudándoles A cuidar la puerta Y su esposo ¿Y su esposo qué? Él le ayuda Para la cocina Pelar Pelar papas Me decía Y eso Ah bueno Qué bien ¿Y tienen hijos? No ¿No? Nosotros Ah ok Aquí se conocieron Sí señor Y aquí Volvieron Y van a estar Hasta que Dios quiera Dios quiera Sí señor Esta es una historia Bonita que se las quería contar A todas y todos ustedes Amigas y amigos Ollentes de Radio Natividad Y para que nos demos cuenta Sobre todo Aquella gente que se apresura a la vida Que lo que hay que esperar Es que toquen la puerta Para que le ocurra lo mismo Que a la hermana Flor A la hermana Flor de María Flor de María Flor de María Entonces Se las presento Y ella es uno de esos personajes Que hoy Forma parte De la casa hogar San Pablo Aquí en San Cristóbal Y que necesita De nuestra solidaridad De nuestro apoyo Y sobre todo De nuestra compañía Ahí está Esta hermosa historia De la hermana Flor de María Tenía el video Ahí se nos ocurrió Un pequeño detalle Pero bueno Contamos la historia Que a la final Es lo que importa Si usted quiere Volver Compartir este programa Para que muchos Se unan A esa obra Del hogar San Pablo A través de Radio A través de Radio Natividad De la página En YouTube Súbele volumen a tu fe O en la misma página De Radio Natividad La va a conseguir O en YouTube Súbele volumen a tu fe Y lo va a compartir Para que muchos Nos unamos a trabajar Así que a sembrar Por supuesto también Al Espíritu Santo Que es nuestro invitado Especial Y recuerdo como siempre A mis formadores Si quiere un lugar Súbele volumen a tu fe Nos puede seguir en Instagram Para colocar otros videos Arroba Súbele volumen a tu fe Bendiciones para todos Y recuerde mantenerse En la sintonía de Radio Natividad La emisora católica del Táchira Por hoy concluye Súbele volumen a tu fe Con René Silva Volveremos con más palabra Oración y catequesis Para que recargues tu fe Por Radio Natividad La emisora católica Desde San Cristóbal, Venezuela Para el mundo entero